cómo solucionar problemas de la red wifi y windows 11 o windows 10 windows 8 y 7 si esto es tu caso entonces yo creo que este vídeo es apropiado para ti así que amigos sin más rápidamente vamos con el vídeo bien amigos para este tutorial he preparado cuatro alternativas de solución espero que con una de ellas puedas solucionar este inconveniente que estás presentando el primer paso que vamos a hacer es restablecer la red y para ello es importante revisar estos siguientes pasos vamos a venirnos a la parte de inicio para ingresar a sus configuraciones simplemente ingresamos allí seguidamente vamos a darle clic donde dice internet y red estando en este apartado te vas a venir a la parte inferior para poder ingresar a la opción donde dice restablecimiento de la red le das un clic y aquí te va a aparecer esta opción para poder restablecer le das clic donde dice restablecer ahora te aparece una ventana emergente simplemente le vas a dar y es o si con un clic y eso sería la primera alternativa de solución yo voy a darle no vamos a cerrar esta ventana si aún persiste el problema vamos por la siguiente alternativa de solución pero antes de ello es importante en cada paso que te esté mostrando reinicies tu laptop o tu pc una vez que hayas reiniciado comprueba si ya tienes acceso a internet ese persiste y ahora si vamos por la siguiente alternativa de solución bien a continuación lo que vas a hacer es venirte a la barra de búsqueda escribe la palabra cmd estando aquí ya lo vamos a ver aquí en la parte superior izquierda con clic derecho vamos a ejecutar como administrador si te aparece una ventana emergente simplemente vas a aceptar dando los permisos que te va a aparecer una ventana de color negro aquí lo que vas a hacer es digitar el siguiente comando te lo voy a dejar estos datos en mi página web voy a dejar tu enlace en la descripción de este vídeo o un comentario fijado aquí debajo simplemente lo vamos a hacer de manera ordenada copiamos este comando y aquí lo vamos a pegar y le vas a dar enter seguidamente vamos a igual pegar o copiar este siguiente comando y de la misma forma le das enter y finalmente el tercer comando el epiconfi igual vamos a copiar le vas a dar enter ok y para salir simplemente escribimos la palabra de exit enter y cerramos la ventana entonces eso sería el paso número 2 igual reinicia tu pc o tu lato y corrobora si ya tienes acceso a internet si el problema persiste vamos ahora por la tercera alternativa de solución muy bien en la parte inferior nos venimos a la barra de búsqueda para aquí para ingresar vamos a escribir la palabra de administrador de dispositivos simplemente ingresamos y en este apartado vamos a ubicarnos donde dice adaptadores de red deslizamos estando aquí vamos a seleccionar donde dice wireless o en tu caso puede ser adaptadores de red simplemente le das un clic y con clic derecho pues ingresamos a sus propiedades ok estando aquí te vienes a la opción de controlador seguidamente vamos a desinstalar o deshabilitar el dispositivo le das un clic te aparece una ventana emergente con un aviso simplemente le das y es ok eso lo que tienes que hacer ya igual también reinicia tu pc o tu lato y corrobora si ya tienes acceso a internet si el problema persiste ya ahora sí vamos por la última alternativa de solución lo que es el número 4 ok para ello lo que vamos a hacer es venirnos a la parte inferior al icono de la red con clic derecho para ingresar a su centro de redes y recursos compartidos una vez que estemos en este apartado nos venimos en la parte inferior donde dice cambiar opciones de adaptador ingresamos aquí en esta ventana vamos a ver nuestros controladores aquí está lo que es el bluetooth el ethernet esto es para conectarnos de manera directa con cable de red y aquí está el otro driver de wifi ok vamos a sombrear y con clic derecho ingresamos a sus propiedades seguidamente en este apartado vamos a ubicarnos donde dice internet protocolo versión 4 tcp y nos venimos a sus propiedades seguidamente aquí vamos a habilitar donde dice usar las siguientes direcciones del servidor dns aquí lo que vamos a hacer es poner el siguiente dns de google lo que es el 8 8 y 8 ok en la parte de abajo vamos a poner 8 8 y por otro lado 4 y 4 finalmente vamos a aceptar cerramos y estas ventanas igual reinicia tu computadora tu laptop y corrobora si ya tienes acceso a internet estos son los cuatro alternativas de solución espero que con cualquiera de estas alternativas de solución hayas pues ya resuelto tu problema que estabas presentando con lo que es la conexión a la red wifi espero que te sea de ayuda este vídeo amigos suscríbete por supuesto dale un me gusta deja tus comentarios y hazme saber si te ha funcionado o no este vídeo me despido mi nombre cristianado estoy conmigo será hasta un próximo vídeo muchas gracias y bendiciones con cada uno de ustedes